Vuelo, el viento, gritaré molidos al viento. Vuelo, el viento, gritaré molidos al viento. Voy volando alto para atrás. Aquí canta el aire sin nada. Vuelo, el viento, gritaré molidos. Vuelo, el viento. Y así bajar. Voy volando bajo para atrás. Voy andando bajo para atrás. Voy rompiendo el aire de esta ciudad. Y rompiendo el aire de esta ciudad. Vuelo, el viento, gritaré molidos. Vuelo, el viento, gritaré molidos. Vuelo, el viento. Gracias por ver el video